Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estoy aquí para presentar otro capítulo más de Sleeping Dog y vamos a ver en qué nos encontramos Como pueden ver en el mapa chicos, nos faltan misiones de policía, nos faltan misiones de las de colorcito verde, la razón todavía no la sé, entonces he estado probando con algunas misiones tanto de color naranja como de amarillo y aprendí a usar la leyenda porque de base el juego no te la da, tienes que apretar con F1 para saber qué pedarrón, entonces vamos a probar una de estas misiones en circulito a ver cómo nos va, ¿vale? a ver si nos libera algo más, vamos a jugar, se llama alta velocidad el problema de las carreras gallejeras, se nos está yendo de las manos intercambio de los vehículos, vale ¡Uy! ¡Pamperi! esto se va a puer Vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora que nos falta uno! ¡Está calido! ¡Se ha calido! ¡Oh! 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 Tengo que verlo. Aquí hay problemas de amores. Luego la poli. El carro. Bueno, sí. Vamos a ver, chicos. Esto no me gusta. Ningún perrillo me va a quitar a mi perra. Mi perro tip de rojo. ¿Dónde te esconden? Vamos a ver. Aquí está el teléfono. Con el micro. Ah, y aquí viene el problema. Cuál? Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Deberú! ¡No! No, no, no! Vale, ya lo mezclamos Ahora sí Vamos a ver que va a hablar Tiffany con este tipo Unas horas más tarde viene Tiffany Ah, es la chinita del karaoke Ah, con razón Mira la tan linda y me está engañando con otro O la puede estar chantajeando Vamos a averiguarlo Pero tendrá que ser la próxima semana Si lo digas Te llamaré y no te preocupes Tengo todo bien y dulce para ti Sonido de mierda Calvín Calvín? Espera Estabas bien, hombre Ella está equivocando Ella se encuentra una vez la próxima semana Mantén tus ojos abiertos Quiero saber cuándo se encuentran Y dónde A Weishin no le hace nadie eso Oh Esa de puta Los voy a encontrar y les voy a castrar a los dos Cabrones mentirosos estos Vale, vamos a ayudar a este otro consejo de moda Este es el segundo piso, vamos a ver Vamos a ver qué cosa es ese del consejo de moda Ay mierda Si te la pones así pues Ah, quieres jugar duro pendejo Ah, quieres jugar duro pendejo No sabes ni quién te metiste pendejo No sabes ni quién te metiste pendejo Ven aquí Bueno, se cayó Vale ¿Dónde está? ¡Ven! 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 ¡Ven acá! ¡Sí! ¡Ela se fue a la tarde! No creo en esto Bueno, nos vamos ¡Uy papá! ¿Quién dejó esta belleza aquí? A ver, ¿qué nos pide? La traición, hermano La traición Perra asquerosa Me estás traicionando ¡Ah! Te subiste con él Vale 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 Vamos a ver ¿Qué tiene que decir Tiffany? ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Los a los ayer! ¿Datezко! ¡Ey! Bueno, al fin ya supimos que esta cabra loca No va a hacer nada para nosotros Nos quedan dos opciones La ping pong o la otra chica Y espero que sea la otra chica No la ping pong Si me preguntan prefiero que sea la otra chica No la ping pong Vale, vamos a donde está el Bueno, vamos a instalarlo No soy majo de los carros Pero algo vamos a hacer ¿Otra vez? ¿En serio? Dos veces me lo han hecho hoy No, hijo, mola poco En serio, joder, macho ¿Por qué este güey Wenshi Wenshi carga siempre en este tipo de pedo? ¿En serio? Estúpida porquería No tienes a dónde ir, así que Él es mío, hermano No, 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 no Sorry, sorry Sorry aquí, pendejo ¡Suscríbete al canal! Bueno, debo admitir que el paisaje está bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 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 por fin acabé con ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!